Por eso, en mi opinión, la película Amigas Inseparables es pura pornografía. ¿Quién viene con el hombre brillante? ¿Brillante? Pero letal. Mi amigo con pene cromado de allá atrás accedió a hacerme este favor. Y a cambio, le dije que consideraré la opción de unirme a su banda pop. No es una banda pop. ¡Ay, ajá! ¿Y ya recuperaste a Gita? Intenté de todo, señor Poole, pero Bandú es más astuto y mucho más guapo. Pues a mí me parece que eres una ternurita. ¿Dopinder? ¿Eso qué fue? Eso fue... Bandú, encerrado allá atrás. ¿Ban qué? Mi rival romántico, Bandú. Está atado allá atrás porque yo hice lo que me dijo Deadpool. Planeo destriparlo como un pescado y dejar su cadáver en la puerta de Gita. ¡Yo no le dije que hiciera eso! ¡Obvio no! Malinterpretó lo que le dije. ¡Dopinder no es la forma de recuperar el amor de Gita! Estoy orgullosa de ti. Pero que liberes a Bandú sano y salvo. ¡Mátalo! Y luego recupera a Gita a la antigua, con tu encanto juvenil. ¡Ráptala! ¡Ráptala! Está muerto. ¿Supongo que ahora me dará cinco? ¿Para ti? Diez. Bien, la calle. Salgamos para hacer la diferencia. Ya sabes qué hacer. ¡Acabe con ellos, Mr. Pool! ¡Es hora de hacer las putas chimichangras!